Miguelito Terceros, la nueva estrella del fútbol boliviano ha sido reconocido como parte del equipo ideal de la Comebol tras su destacada actuación en las eliminatorias. A continuación te contamos los detalles de este logro histórico. El joven talento de la selección boliviana de fútbol Miguel Terceros se ha ganado un lugar en el equipo ideal de la Comebol, compartiendo el ataque con el ecuatoriano Ernel Valencia. Este reconocimiento fue publicado en las redes sociales de la Comebol después de una doble fecha eliminatoria, donde Bolivia consiguió seis puntos históricos. Miguel Terceros, con tan solo 20 años y jugando para el Santos de Brasil, fue clave para la Verde al marcar dos goles decisivos en septiembre. El primero en victoria ante Venezuela en la ciudad de El Alto y el segundo un gol histórico contra Chile en condición de visitante, rompiendo una sequía de 31 años sin ganar fuera de casa y consiguiendo la primera victoria de Bolivia en solo chileno en 98 años de enfrentamiento. En la imagen compartida por la Comebol se puede ver a Miguelito ocupando el extremo derecho del ataque, acompañado por grandes figuras del fútbol sudamericano como Diego Gómez, Alan Franco, Alexis Magalister y James Rodríguez en el medio campo. La defensa está integrada por John Aramburu, Gustavo Velázquez, John Lukumi y Lucas Olaza, mientras que el arquero seleccionado es Sergio Rochets. El ascenso meteórico de Miguel Terceros continúa sorprendiendo el fútbol sudamericano, consolidándose como una de las promesas más importantes de Bolivia. Su lugar en el equipo ideal de la Comebol es solo un reflejo del talento y el futuro brillante que tiene por delante. ATV Deportes